Hola de nuevo, soy Jesús Calleja. Chicos y chicas Calleja, es el tercer vídeo que grabo en el día de hoy aquí en la cocina, aunque he grabado cuatro, y bueno, ya es bastante tarde. Antes he grabado dos vídeos antes de las doce de la noche, que podéis ver aquí en mi canal de Youtube. Uno de ellos hablaba del evento de esta noche de WWW Payback 2017, en el cual le queda ya cada vez menos para que empiece. Yo estoy viendo la tele para hacer tiempo, y el segundo vídeo es una crítica sobre una nueva normativa que han traído ya en vigor, porque ya oficialmente estamos a 1 de mayo, y bueno, es hasta ahora, es casi cuando nos mira hasta 1 de la noche, y bueno, chicos y chicas Calleja, voy a traeros, no sé si luego me tomaré algún yogur o beberé un vaso de leche antes de ir a ver el evento. www, pero tengo que enseñaros, porque os lo debía, pues, como sabéis, me he terminado la bebida japonesa Ramune de Andanos, y os traigo la, chan, la bebida japonesa Ramune, como la queráis llamar, que bueno. Es de sabor piña, ha confirmado, aquí lo pone, que era de piña, tenía la duda de que era, y es de piña, y bueno. Vamos a ver si la puedo abrir, porque la última vez que intenté abrir esto me costó un montón. Creo que se puede abrir por aquí arriba. Le quitamos el plástico, que, what, así que cuesta de 3, no sé por qué. Perfecto. Le quitamos esto, le quitamos este protector blanquito, y esto es lo que nos servirá para hacer, recordar la fuerza para quitar la bolita. Que sabéis que aquí, estas bebidas tienen una bolita que queda un poco bien, pero por otra parte queda mal y es molesta. ¿Veis? Se hago así y no cae nada. Está aquí, se higiene la fuerza aquí. Tira ahí la bolita, y hay que hacerlo con esto, recordadlo, hacer presión para abajo, y esto. Hay que hacerlo en la pica, porque recordad, chicos y chicas calleja, todo esto va a salpicar. Y bueno, tiro esto a la basura. Ya está. Y bueno. Voy a dejar encima de la mesa el famosísimo vaso calleja. Ahí está, el vaso calleja, o vaso sobre Jesús calleja. Y bueno. Voy a coger esto. Que no se caiga. Y a ver cómo me lo monto, o no sé si lo vais a ver bien. Vale, dejo el modelo aquí. Buah, que no se nos caiga. Por favor. Vale, aquí tengo la bebida. El ramo de limón. No, de limón no, perdonad, chicos y chicas calleja. De piña, no sé, porque pienso en el limón. Supongo que me acostumbro a que sea de limón, como la fanta y tal. Bueno, no sé si lo veréis bien, pero vamos a ver si puedo abrirlo cuanto antes esto. Y creo que me voy a remangar porque va a salpicar esto. Por el tema de la bolita. Atención. Buah. Dios. Sufimiento con esto, eh. Lo paso mal, es que no me tengo que usar toda la fuerza al 100%. Por el tema de este. Ya, fuck. ¿En serio? Ya está. ¿Veis? Madre de Dios. Pues bien. Voy a dejar esto aquí. Voy a tirar ya el piquirro este a la basura. Y chicos, y chicas calleja. Me he quitado las manos un segundo. Por el tema de la salpicadura. ¿Vale? Ya está. Limpio un poco la botella así por encima. Hay que tener cuidado de que no se nos caiga porque la botella es de cristal, ya lo sabéis. Y tal. Vale, tiro el papel a la basura. Es muy importante. Y bueno, vamos allá. Ahora creo que lo podéis ver un poco mejor, que la bolita está ahí dentro. Perfecto. Y bueno. Ahora veis que puedo poner el dedo y bajarlo un poco porque eso es señal de que la bola está abajo. Como habéis podido ver, ahora me he quitado la máscara para poder oler la botella y beberla. Y os diré mi opinión y qué tal sabe. Por eso ahora no os extrañéis y me escucháis un poco mejor mi voz y tal. Voy a olerla. Huele a piña bastante. Huele a piña bastante, chicos y chicas calleja. Por lo tanto creo que huele bastante más que las demás bebidas. Vale, ahora aquí tenemos el vaso calleja. Voy a tirar, a proceder y tal. Vale, el color es... Parece cava, el color parece cava. Pero no es amarillo, como si fuera el cava. Pero no. Voy a volver a oler. Totalmente huele a piña. Y lógicamente ahí veis la bolita, como siempre os digo. ¿Veis? Y estas bebidas, lo malo y lo repito mil veces. Se agotan y se acaban muy rápido porque veis, estaba hasta aquí arriba el líquido. Y ahora ya está por aquí. Imaginaos. Y solo he puesto un poco, así que voy a probar a ver. No bad, eh. No, no bad. No está mal. Sabe igual que el resto de bebidas. Solo que huele mucho a piña, pero el sabor apenas se nota. Es más gas que otra cosa, pero bueno. Pero está bien. Y pensar que estas bebidas, chicos y chicas callejas, al tener azúcar, les van a subir el precio con lo que ya cuestan. Que cuestan bastante. Y que les tengan que subir el precio, pues es una punetera barbaridad. Me cago en toda la cona. Vale, voy a poner un poquito más. O tal, es que voy a joder, es que mirad por donde va ya, es que ya se me acaba. Pero bueno, chicos y chicas callejas, la voy a guardar en la nevera para cuando la agote. Pues, ahí está, guardada. Y bueno, lo voy a dejar así. Me la beberé fuera de cámara. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo y esta bebida, dejad un buen like, chicos y chicas calleja. Suscribíos a mi canal si no estáis suscritos y convertiros en auténticos chicos y chicas calleja. Y así podemos ser más suscriptores en mi canal. Compartid el vídeo con vuestros amigos, familiares y el resto de la comunidad de Youtube. Que eso esté ya guay para darme a conocer, que me gustaría que me conociera más gente, claro que sí. Y dejad comentarios de cualquier tipo, si os gusta este tipo de bebidas, si no os gusta y tal. Cualquier tipo de comentario, ya sean saludos o críticas, siempre y cuando sea con respeto, que es muy importante. Y todo esto es totalmente gratuito, es gratis, ya lo sabéis. Y que no estéis obligados ni mucho menos que es opcional. Y dicho esto, nos despedimos y hasta la próxima chicos y chicas calleja.